Muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en mi canal desde el banquillo, estamos aquí en un nuevo vídeo para hablar de una nueva victoria del Granada Otra más, otra victoria más, esta vez en el campo del Getafe 0-1 contra un Getafe dificilísimo, al que es muy difícil de ganar y más en su campo Primer equipo de esta temporada que gana en el Coliseum y no solo eso, sino primer equipo que consigue marcar en el campo del Getafe Y es el Granada, el Granada, vamos Quería daros las gracias antes de nada por el apoyo que ha tenido el último vídeo del PSV Se han suscrito como 60 suscriptores nuevos, ha tenido miles de visitas, muchísimos likes, muchos comentarios Os lo quiero agradecer desde aquí, ¿vale? Muchas gracias, de verdad Pues un partido que empezaba con estos once de los dos equipos El Granada salía con Ruiz Silva en la portería Vallejo y Germán en centrales Furchier y Neva en los laterales Centro del campo para Jean Gen Herrera, Montoro y Janetequi por delante Las bandas para Kennedy y Luis Suárez Y Jorge Molina arriba de delantero El Getafe salía con esta alineación David Soria de portero Centrales Cávaco y Gené Olivera y Damián Suárez en los laterales El centro del campo para Arambarri y Maximovic Cucurela y Nión en los extremos Y Escucha Hernández y Jaime Mata de delanteros Había varios jugadores que se enfrentaban a su antiguo equipo Por parte del Granada, Kennedy, Jorge Molina y Furchier Que jugaron en el Getafe Y por parte del Getafe, Nión que jugó en el Granada Recordad Nada, fue un partido donde la primera parte Un partido muy sufrido por parte de los dos equipos Pero sobre todo por parte del Granada El Getafe apretaba mucho Un Getafe muy intenso, muy aguerrido Ya conocemos al equipo de Bordalás Que va al límite, juega al límite Mucha falta, mucha entrada Y bueno, el Granada supo defender muy bien No tenía mucha llegada arriba Tuvo un abalón parado de Jangel Herrera Que a punto está de rematar un gran centro Pero no pudo ser, se fue fuera Y poco más, poco más Obtuvo una también después La de Kennedy muy buena Que para David Soria Y... pero bueno En el Getafe, Cucurella estaba muy activo Lo intentaba Estaba por todas partes del campo Pedazo de jugador Marc Cucurella, el ex del Barça Y bueno, un Getafe que la verdad Que lo daba todo el Granada Supo leer muy bien la primera parte Y sabía que tenía que aguantar Esas embestidas del Getafe Que tenía que ser más intenso todavía que el Getafe Que siempre tenía que haber un jugador encima Del que tuviese el balón del Getafe No dejarle espacio No dejarle llegar a portería Y así lo hizo Y llegaba en el descuento casi de la primera parte Un penalti a favor del Granada Un poco discutido Porque parecía que tocaba balón El jugador del Getafe Pero a la vez arrolla al jugador del Granada Y se pita penalti Penalti que transforma Montoro El primer gol que marca un equipo En esta temporada en el campo del Getafe Lo hace Montoro de penalti Se adelanta el Granada Se va al descanso con el 0-1 Y bueno, la segunda parte ya El Getafe salió a por todas Salió con todo Hizo algunos cambios Metió más delanteros Metió a Nesunal Metió a Ángel Y ya iba con todo El Granada ya hizo también algunos cambios Sacó a Machís y a Puerta Que venía muy bien para el partido Porque el Getafe estaba muy echado arriba Y esos dos jugadores le venían muy bien para salir a la contra Dos jugadores rápidos Que la verdad que Ruiz Suárez y Kennedy Habían estado muy luchadores Muy aguerridos Defendiendo muy bien Pero no le estaban dando al Granada lo que necesitaban en ataque Y eso es lo que necesitaban de Puertas y de Machís Pero bueno, tampoco tuvieron mucha ocasión de hacerlo Tampoco tuvieron muchos espacios Pero fueron importantes para aguantar ese resultado Ruiz Silva sacó algunas paradas muy buenas Salvadoras Y el Granada sufrió hasta el final Y gana 0-1 Y hay que decir de verdad Una vez más aplaudí al equipo de Diego Martínez Que es que es increíble Que viene de una semana en la que le ha ganado al Sevilla Le ha ganado al PSG en Europa League Y ahora viene y le gana al Getafe en su campo Es que es increíble, ¿verdad? Es que este Granada le da igual Lo mismo te hace un partido en el que tiene el balón Te juega perfectamente y muy combinativo Que si tiene que llegar como en el partido de hoy Y ponerse a defender y a sufrir y a aguantar el resultado Lo hace también Porque es un equipo muy completo Que sabe leer cada partido a la perfección Y eso sobre todo es un mérito enorme de Diego Martínez Que iba a decir que es el entrenador de moda Pero es que lleva siendo el entrenador de moda ya un montón de tiempo Es que esperemos que siga mucho tiempo aquí Que no nos lo quiten Y muchas gracias de verdad a Diego Y a todos los jugadores Que es un equipo de verdad Para estar más que orgulloso Hay que estar muy orgullosos de estos jugadores De esta plantilla, de este entrenador Y de verdad que nos dan una alegría cada vez que juegan Aunque pierda, aunque empate De verdad es que te vas orgulloso de verlos De cómo se entregan al máximo en cada partido Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo Dale a like si te ha gustado para que yo lo vea Que sigamos creciendo Suscríbete que ya estamos cerca de los 400 suscriptores A ver si llegamos Comenta lo que te ha parecido este partido Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Chao Chau 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 ¡Gracias!